¡Bienvenidos a Noche Atenente! ¡De todas las mujeres que sueñan con su amor! ¡Bienvenidos a Noche Atenente, un programa hecho con amor y mucho trabajo que es nuestra manera de expresarles el amor. ¡Qué energía que hay en este piso! Estamos en vivo 23, 43, 18, 18, 18, lo frecó a la noche y se puso tremendo. Hoy un programa, te quiero decir a vos, no hay persona en este momento que no esté fanatizada con la serie El Invitado que tenemos hoy. Uno de los mejores actores de nuestro país y de todos los tiempos, yo lo amo con todo mi corazón, la está rompiendo en el Teatro San Martín. ¿Puedes spoilearlo? Yo sé que no se hace, ¿me dejan spoilearlo? ¡Ay, ay, ay! Digo, ¿cosa de él? ¿Qué vas a decir? Mirá, en esta serie que te digo es El Encargado. ¡Ah, mirá! El garca le sale... ¡Ah, no! Lo que le sale el garca este. O sea, ¿vos pensás un argentino? Llámalo a él que te lo interpreta y lo amo y si lo conoces es la persona más dulce, más talentosa. Pero ya voy a hablar de él, quedate hoy ahí porque te vas a ir a dormir. Mirá, no sé si te vas a poder dormir, lo que te va a doler la panza y lo que te vas a reír cuando esté él porque es una maravilla. Haciendo cucharita. Una maravilla. Bueno, estamos en diciembre y diciembre es un mes complejo, pero Luis Ventura dijo, che, yo te meto dos Martín Fierro en diciembre. ¡Ah, qué susto! Pará, Luis, pará. Yo estuve el lunes pasado en el de Miami, el sábado en el Martín Fierro de la Moda, tremendo. A vos, Ana Wintour del Met Gala, la Teresa, andá a buscarla. ¡Olvidate! Ventura Teclavador, la Chalina de Cacho Rubio, Tomá, Kim Kardashian. Salí de acá, por favor. ¡Qué lindo que estábamos, Fer! ¿Te gustó el look? Sí, tremendo. ¿Podemos mostrar el look? Les quiero contar una historia de esto. Mirá, recién lo puse en mis redes. Ahí está el look, pero muy hermoso la gente de Guildhouse, es lo que es mi estilista, una maravilla. Pero si le hacen zoom a mi cara, es básicamente una cara de ojete. Pero, es que hoy, mi invitado está trabajando en la Martín Cuarón de San Martín, quiero hablar con propiedad. Una auténtica cara de orto. Pero, sin querer. Raya al medio. Lo que pasa es que yo llegué, ese día había entrenado en el gimnasio con Marcelo. ¿Qué Marcelo? Tinelli. Y bueno, hice mucha fuerza, se me apretó la cervical, no en mi quinesióloga, me dice, ¿Qué quilombo? Porque claro, en un momento se me tapó el oído, tuve un zumbido todo el día, estaba medio mareado. Dije, bueno, ACB, no, es la cervical. Bueno, yo me asusté. ¿Qué estuviste haciendo? Nada, muchas cosas, entrené fuerte. Bueno, así que fui al Martín Fierro, con un oído así tapado, medio con vértigo, llegué. Y yo le quiero contar a la gente, cuando uno va a estos premios, hay una alfombra roja, claramente, ¿no? Bueno, lo que usted no sabe, y yo descubrí ahora, es que hay cola para la alfombra roja. Ah, mirá. Estaba, y ahí es la cola que te viene el corazón. ¿Se hace la cola ahí? El corazón que quieren. Y yo estaba en otra, no me daban ganas, dije, mejor entro, era tarde, estaba ahí Liliana Parodi, produciendo todo espectacular, hay que entrar a la sala, yo respetuoso, entré, cuestión que perdí. Ah, puta madre. Sí. Pero con mi cuña, eh, pará, eh, está bien, está bien, aplodio. Bueno, perdí, terminó la ceremonia, divino, Pampita y Valeria, la rompieron, increíble, una maravilla. Me voy y, claro, no había hecho foto en la alfombra roja. Y si no hacés foto en la alfombra roja, como que no exististe. Claro. Como que no estuviste ahí, entonces, gracias a la gente de caras que sacaron esa foto y me la mandaron, pero yo quería agradecer el look todo, y la única foto es una cara de ojete tremendo. Mirá, de cara. Ya está, ya está, careta. Valeria Massa, que es lo más grande que hay, que se cambiaba de ropa cada dos minutos. O sea, mirabas por otro lado, la mirabas, Valeria estaba con otro color. Sí. Es como Pampita, que estaba ahí, que la enfocaban, pobrecita, con lo de Vicuña, que fue tremendo. Ganó Janina también, mejor panelista, no, mejor estilo. Es muy raro porque a Aptra le gusta más cómo se viste de cómo habla, porque de panelista no se lo dio. Yo te digo, estos son guachos. Moria también. Moria también. Bien, estaba tremenda, con ese corset hasta el piso. Fue una maravilla. Felicitaciones a toda América. Estaba Fer también, que estuvo cumpliendo años ayer. Nuestro asistente de dirección, un capo absoluto. Toda la gente ahí. Maravillosa la producción de Liliana Parodi. Un lujo, toda la usina del arte. Les dije, recién Ángel y Valeria Divino. Estábamos ahí con Marcelo. Marcelo y Milet. Estaban. También ganó Marcelo. ¿Ves? Muy amoroso. Muy amoroso. Marcelo tuvo el de platinos tremendo. Ahora voy a contar algo de Marcelo y Milet. ¿Qué pasó? ¿Hubo chape ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Cortá. Pongan a Perrotti en la puerta, que no venga de cucho. Marcelo. Voy a hablar igual, ¿eh? Voy a hablar igual. Dale. Picadente. Cuestión. Me perdí porque me acordé lo que iba a contar de Marcelo. Pero no, estábamos ahí. Todo divino, todo espectacular. Había mucho beso. Sí. Había mucho celular. Mucho perfume. Milet estaba muy Instagramer. Te digo el año que viene la nomina a lo mejor. Estaba al lado de Stephanie Denver, que se calentó mucho porque no ganó. Mejor influencer. ¿Y ese beso? Sí, alto beso. No, todo el mundo mirándolo. No, fue una locura, ¿eh? Una locura de verdad. Fue un gran evento y yo me quedé con una foto. Así que le pido a todos los míos que si hay una foto linda mía, me la podés mandar una con sonrisa, pues la que me quedó con cara de Thor no me gustó mucho. Bueno, pero a fin de año, y más a este, hay que ponerle garra. Y si hay algo que tiene nuestro invitado, es que es un guerrero absoluto. Él tiene apodo de felino, pero si hay algo que no es, es un gato. No es ningún gato. Es maravilloso. Fue mozo, pero no es Esteban Lamote. Es mucho más lindo que Esteban Lamote. Porque vos lo ves a él y te derretís. Es una maravilla. Yo lo amo con toda mi alma, laburo en el San Martín, pero no es ferroviario ruso, querido. ¿Quién se pone al dente esta noche? Pero claro, que me vuelvo recontra loco. Es uno de los artistas más prestigiosos de nuestro país. Un verdadero cirano de la escena nacional. Hoy se pone al dente, ¿eh? Gabriel Goytí, adelante. ¿Dónde está? ¡Qué maestro! Pero mirá, ¿con qué estáis? Ahí está, un gentleman. Adelante. Tremendo. Mirá, 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 mirá. Dos potencias de saludas. Mirá, mirá, mirá. Te quiero agradecer. Te amo. Bienvenido. Al fin. Hijo de puta. Al fin, hijo de puta. Un aplauso, por favor. Venía la luz linda. Porque vamos a contar algo. El Puma era invitado en la primera semana del programa. Es cierto. Al final de... Yo sabía que iba a venir. Yo sabía que iba a venir. Él me lo prometió. Te lo prometí. Te preparaste. Absolutamente. Lo que vas a laburar hoy, Pumita. Lo que te la vamos a dar. Me lo merezco. Me lo merezco. ¿Cómo estás? Feliz. Yo feliz de que estés acá. Yo también. La estás rompiendo. Estás haciendo Siramne Bergerac en la Martín Coronado. Ni más ni menos. Ahora me vas a contar esa historia porque cuando nos sentemos, pero... Mirá, estamos viendo imágenes. Una producción increíble. Sí, tremenda. Divina. Tremenda, tremenda. Mirá lo que es ahí. Una gloria. Una gloria. ¿Cuánto ensayaron? Yo empecé el 2 de enero personalmente y al teatro entramos el 15 de mayo y estrenamos el 15 de noviembre. Así que fue un tiempito. Mamma mía, mamma mía. Y la seguimos trabajando porque se necesita trabajarla todo el tiempo. ¿Cuánto antes llegas al teatro, Pumita? Tres horas antes. Tres horas antes. Sí. ¿Te gusta estar ahí? Amo. ¿Y sí? Amo, total. Sí, si no, no podés. Es una locura. Te digo que es una locura, sí. Si lo racionalizo, me voy a mi casa. Realmente, sí. ¿Por qué? Y porque, imaginate, estar vestido así, una nariz, de estatura del partido. Amor, pero uno lo lleva. 63 años. ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva? Con dignidad. Mi amor, mi amor. Yo veo ahí unas espadas que entran acá. Yo quiero contar a la gente rápidamente para sacar a la parte autorreferencial. Yo tuve el privilegio y el regalo de la vida de trabajar con el señor. Hicimos Peter Pan cuando yo era un joven que parecía a Peter Pan. Y él era Garfio. Un exitazo que hicimos en el gran. Pero por el otro, tenemos como 30 grandes. Más. Más. 40. Más de dos años. Y en ese momento también espadeábamos deporte oficial. Ah, qué susto. No es que espadeé con el puma. Pero ahora, en Cirano, el señor hace esgrima. Y yo te quiero decir una cosa. No sé si sabés, este programa ha sido distinguido con el Martín Fierro Galatino. Fuerte. Un aplauso grande. Vamos. Argentina. Exactamente. Como el mejor Big Show de Latinoamérica. Muy bien. Y hay cosas que son detalles, ¿viste? ¿Qué hacen a eso? Ahí está. Estas espadas lo demuestran. Tomá. Esta. Pa. Pa. Marta dijo, chicos, gasten lo que quieran. Y acá nosotros nos damos los gustos en vida. Estas no son las que están en la Martín Coronado. No. No pudieron salir del teatro por el RT. Espero que no estén mirando loopis. No, pobre. Pero que están afiladas. Espero que no estén mirando a mi grupo. El zorro. El zorro. El mimísimo. Porque me dijo, pero si vas a hacer algo de esgrima, te doy las espadas. Y yo, no, la planta no se va a culpar. No, por favor. Porque yo de Latinoamérica. Voy a América, negro. Voy al programa. Es que yo tengo mucha fobia a las armas. Claro. Sí, me cuidan mucho. Te cuidan y no, y están muy bien. Están muy bien. ¿Cómo espadeo con esto? No la toquí. Porque si te animas para la obra. Y con esto no podés. Pero podemos intentar algo. A ver. Por ir a la posición, por ejemplo. Sí, la posición me interesa. La posición. A ver si son tan amables. Juntame así los pies. Los piecitos. Mirá. Eso. Muy bien, así. Adelantame un piecito ahí. Sí. Un piecito acá. Ahí está. Flexioname. Sí. Derechito. Derechito. Los hombros para atrás. El codo adentro. Codo adentro. Y avanzamos. Avanzamos. Eso. Ahí está. Avanzamos. Para atrás. Lo mismo. Como la arañita. Perfecto. Y el espadeo cuando arranca. Esperen, esperen. Ah, ok. Esperen. Esto es una disciplina seria. Perdón, perdón. ¿Quiere espadeo? ¿La otra mano dónde va? ¿Eh? ¿La otra mano? ¿Cuidado? Ah, perfecto. ¿Puede ir acá o puede ir acá si usted quiere? Ah, me gusta ahí. ¿Vamos para adelante? Sí, señor. Eso. Espadeo. Espera, mira, mira. No, no, mire. No me haga esto. No me haga esto. Ah, ok. Sin bajar y subir. Exacto. Misma línea. Misma línea. Misma línea. Ahí va. Cuidado con el chango. Muy bien. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Para atrás. Perfecto. Ahora míreme. Póngase de frente conmigo. Sí, señor. Ahí está. A la guardia, señor. Ahí está. Perfecto. Vamos a hacer los golpes básicos. Perfecto. Usted me hace tac, tac. No, mira. ¿Entiende? Golpe. Tac. No, no, no. No, boludo. Le metí man. Bueno, yo se lo voy a mover. Se me hace. Estamos componiendo guerreros. Estamos con un poquito más de virilidad. Perfecto. Virilidad, dos cachalabras. Por favor, le pido por favor. Voy. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso, ahí está. Todo esto. Todo esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo lo hago primero a usted. Cuando yo le hago a usted, retroceda. Perfecto. Cuando viene el golpe, usted retroceda. Perfecto. Voy a meter la mano acá mejor. Listo. Golpea usted, retroceda. Ese. Retroceda. Bien. Ahora usted. Conmigo. Eso. Eso para atrás. Esa. Fieras. Así no. Basta. Chicos, tirame. Guarda que son carísimas. Sí, sí, sí. Guardala. Bueno, pará. Estamos bien y volvemos a la luz linda. La estamos rompiendo en el teatro. Sí. Y hay una cosa que está pasando, que es un suceso. Hoy estábamos en la reunión de producción. Tremendo. Cristian, nuestro productor de comerciales. Mi hijo me la mara. Toñito el fin de semana. Vero también. Ani, Flor. Todos yo en el camarín recién mirando un nuevo capítulo. Se estrenó la segunda temporada del encargado por Star Plus. Exacto. Y es un furor. Sí, exactamente. Como cuando hacíamos la... ¿Te hablás cuando se hacía la ficción en las canelas de aire? Yo te hablo de los años que había aficionados en las canelas de aire. Que parábamos en un semáforo y la gente... Bueno, está pasando lo mismo con esto. Te pasa en la calle y lo sentís, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. Viste, con plataforma. Alucinante. Qué locura eso. Es doble mérito, aparte. Uy, es glorioso. Y aparte, bueno, con Guillermo que va a ser una dupla que es increíble. Placer. Y los creadores con Duprat, que son directamente... Genios. Yo te digo, maravilloso cómo han cambiado la industria desde que aparecieron una mirada. Recién hablábamos, ¿no? Género argentino. Género argentino. Eso es género argentino. Y genera una empatía tremenda. Ahí, bueno, sí. ¿Y el Garca, cómo te... ¿Lo disfrutás, el Garca? Son todos Garcas ahí. Sí, sí. Son todos. Un poquito así. En esa edificio. Un poquito, no, porque son todos. Son todos. Y bueno, hice un seminario de eso, imagínate. Acá o en el exterior. No, en la Argentina. No hay mejor seminario de Garcesky. Acá, exacto. La cinica Garcesky. Es la Garcesky. Vos sabés, Puma, que hablando de Garcas, no, no tiene nada que ver, pero yo sé que hay como una profesión tuya que ha quedado frustrada, que yo cuando te veo, yo un poco, cuando lo conocí me daba un poquito de cagazo. ¿Por qué? Después sos un dulce de leche, pero mete. Y yo te veo como un rugbyer que no fuiste, que no te dedicaste profesionalmente. ¿Por qué has jugado en rugby? No, pero jugué. ¿Por qué? Nada frustrado. Yo jugué en rugby muchos años. ¿Te hubiera gustado ser como un All Black? Bueno, sí, me hubiera gustado. Era jugador limitado, obviamente. Sí, si no, todos podemos ser este ferdente. No, el ferdente del rugby. No, 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 no. No, no, pero fui entrenador. Estoy ligado al club. Yo sé que estás ligado al club, pero yo sé que es algo que nunca hiciste en televisión y hoy te lo voy a cobrar solamente porque no viste la primera semana. y tardaste todo el año en venir, que vamos a hacer el jaca juntos. Dale, me encantó. Vamos a hacer todo el chino. Ah, lo tenemos en pan. A la mierda. Yo arrancaría desde acá mejor. Hay que hacer, ¿eh? Abrime sonido. Tíramelo de nuevo, tíramelo de nuevo. ¡Vetele tacle! ¡Mierda! Es más. Pero virilmente, ¿eh? No me vas. Hagámonos viril. El jaca de musical te voy a hacer. Vamos. Ahí va. Al piso no vamos a ir nosotros. Arrancamos codos. ¡Undoooo! Mirá, mirá, mirá. Estoy re bien, boludo. Ah, este me gusta. Este me gusta como la macarena. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Uh! ¡El pedaguito está cerrado! ¡La danza! ¡Mamá! Con respeto. Igual cuando viene acá... Espero que no se ponga un... ¡El pedaguito, claro! Espero que no se ponga un... ¡Gracias! Te quiero con todo mi corazón. Yo también. Bienvenido oficialmente a Noche al Dente. ¿Qué es tu malo, oí? Vamos, amigos. Vamos para acá. Sí, vení, Elo. Poneme, me pongo, me pongo. Quiero estar elegante porque te viniste tan lindo hoy. Tan, tan lindo. ¡Ay, Dios! ¡Al fin! ¡Ay! ¡Al fin totalmente! ¿Qué tomás, Julita? ¿Estás con gaseosa? De gaseosa... Muy bien. De primera marca light. Diez. 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 Escuchame una cosa. Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento? Uy, pletórico. Feliz. Vos disfrutás mucho. Mucho. Sos un gran gozador del trabajo. Sí, absolutamente. Porque es mi pasión. Y un generador también. Y bueno. Vos vas. Y vamos para adelante. Sí. Vamos para adelante. ¿Cómo fue que sucedió, Cirano? ¿Cómo llegó a tu carrera? Y llegó, bueno, primero, fue la primera hora que yo vi, digamos. Eso me parece espectacular. Fue la primera hora que yo vi. Mi abuelo me llevó. A mí me gustaba, Bianco, de verlo en televisión. Ajá. Yo siempre decía en mi casa, ese flaco me mata, ese flaco me mata. Pero que era re chico igual. Y 16, 15. Claro, adolescente. Sí, y él trabajaba en programas cómicos, Bianco, con Olmedo, con Pepe Soriano, con Adolfo García Grau. Y entonces un día mi abuelo me dice, te voy a llevar al teatro a ver a Ernesto Bianco. Ese flaco se llama Ernesto Bianco. Le dije, bueno, hace falta, qué sé yo. Y me dice, vamos a ir a ver el Cirano de Bersedad, que es un clásico. Me contó más o menos la historia. Me gustó la historia del Cirano. Ahí está el gran Ernesto Bianco. Era. Y, bueno, fuimos a la sana Martín Coronado y quedé absolutamente deslumbrado. Absolutamente. Y fíjate, esa versión que hacía Bianco, en la que trabajaba Mario Larcón, que hoy está con nosotros también en esta versión. Era un joven Mario Larcón, gran actor argentino, un capo total. Y, bueno, duraba cuatro horas y media. Tenía dos intervalos. La nuestra dura tres. Le hemos compactado un poco más. Pero, bueno, el tema que salí, para mí no pasaron cuatro horas, ¿viste? Claro. Cuando estás extasiado con algo, al contrario, fue un viaje, un viaje. Y salimos sin esa misma vereda. Le dije a mi abuelo, bueno, me dice, ¿qué te pareció? Le dije, quiero ser Cirano. Y mi abuelo me dijo, para eso tenés que ser actor. Y acá estamos. Qué locura, ¿eh? Así que, imaginate. Qué locura. Pumá, pero pará. ¿Tus viejos cómo se tomaron cuando...? Porque tu viejo era... Papá era militar. Militar. Sí. ¿Y cómo se tomó cuando...? Y no era lo que soñaba. Gabrielito le dijo que quería ser actor. Nunca se imaginó que Gabrielito iba a salir con esto. Pero, bueno, la pasión es más fuerte. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te rebuscaste? ¿Fuiste a la Colimba vos? Sí, claro, claro, claro. Estando en la Colimba... Es que antes de la Colimba me tocó un trabajo. Sí. Justamente. Había como un lapso así de como 6, 7 meses. Entonces, bueno, conseguí un trabajo en una obra social en un subsuelo. Eso es espectacular. Sí. En un subsuelo. Me explico, yo no conocía a ningún actor ni nada. Y todavía en mi casa no se sabía de esto que yo lo tenía internamente. No es que... No lo exponías. Porque ni no, porque en la parte de la verdad decía, no, actor, era algo que no... Pero bueno, voy a ese lugar que fui a esa oficina en un subsuelo donde me hice enviar el señor Osvaldo, que va a ser su jefe. Hola, señor Osvaldo. Sí, ¿qué tal? ¿Vos sos Gabriel? Sí, yo soy Gabriel. Bueno, mira, tenés que archivar eso. Empecé a archivar muy mal, como lo hacían, ante la paciencia de Osvaldo. Y siempre lo llamaba por teléfono a alguien de gas del estado, que era un amigo de... Sí, sí, teléfono de gas del estado, señor Jorge. Entonces, Jorge de gas del estado, hablaba con Osvaldo. Sí. Y un momento, archivando, escucho que ellos hablaban de ensayos, de horarios. Y dije, mmm, ¿qué es esto, no? Bueno, y como Osvaldo vivía en Caseros y yo en Palomar, Caseros-Palomar, viajábamos juntos en el tren, tomábamos el tren de las 6 y 10 de la mañana, que salía de Caseros-Palomar, que venía de San Miguel, obviamente, pasaba por Caseros, yo estaba en la máquina, y ahí yo subía a Osvaldo conmigo, y viajábamos hasta Chacarita, y ahí íbamos a... Bueno, en ese viaje yo le digo, disculpeme, Osvaldo, ¿usted es actor, puede ser? Sí, no, porque lo escucho ahí, disculpenme, pero hablan de ensayos, de... Sí, justamente, bueno, Jorge de gas del estado, es un compañero mío del conservatorio, y estamos ensayando, ah, porque yo vi una obra una vez, es que, ¿qué obra viste? me dice Osvaldo. Le digo, vi el Zidane, me dice la... Yo trabajaba ahí, mirá, no podía creerlo, ¿cómo? Claro, yo era uno de los gascones, no podía creerlo, le dije, no, porque a mí me fascinó eso, claro, yo estuve en esa obra, no podía creer la casualidad, causalidad, como quieran llamarlo, el tema es que le pedí, bueno, ¿puedo ir a ver un ensayo con ustedes? Sí, cómo no, y fuimos al estudio de Varela Varelita, que estaba en Paraguay Canin, el querido estudio de Gedi Krila, y ahí Jorge de gas del estado, digamos, para mí era Jorge de gas del estado, era el director, lo vi Osvaldo actuar, me fascinó, fuimos a tomar un café a Varela Varelita, ahí en la esquina, al café, y Jorge de gas del estado me dice, ¿qué te pareció? dame tu opinión. Era la primera vez que alguien me preguntaba una opinión de algo, de verdad, que le interesaba una opinión mía, dije, mirá, me fascinó, sentía que estaba espiando, que no estaba viendo teatro, que era, bueno, lo mejor que le puede ser un actor es eso, y ahí les confesé que quería ser actor, y entonces ellos, Jorge y Osvaldo, me mandan al conservatorio a estudiar, andé a anotarte ahí, me fui a anotar, y bueno, después, bueno, pero claro, yo tenía que hacer el servicio militar, qué sé yo, y bueno, cuando pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, una aportida ganó un premio muy lindo, y entonces, bueno, me lo tiene que entregar esto. Jorge y Osvaldo. Claro, Osvaldo Santoro y Jorge Marrales. Maravilloso. Mirá los angelitos. Qué genial, qué genial. Ahí están, esos dos señores, ahí está Jorge del estado, y Osvaldo, mi jefe. Maravilloso. Fijate vos estos angelitos que me mandó la vida. Qué hermoso. Ahí empecé a estudiar teatro, y bueno, y con esto todos mis compañeros sabían de mi amor por Bianco, y del Cirano, y demás, fue pasando el tiempo, y bueno, hasta llegar hasta que las hijas de Bianco, Ingrid Pelicori e Irina Alonso, al conocer esta anécdota mía, me llaman para decir, mirá, estamos escribiendo un libro para papá, y nos gustaría que esta anécdota la cuentes en el libro. Para mí, yo con esos versos ya estaba hecho, imagínate, yo ya estaba feliz con eso, ni más ni menos que participaran en ese libro con las hijas de Bianco, y bueno, cuento la historia, les encantó, y después le salió un documental, que fue hace un año y medio atrás. O sea, el documental me dice, lo querés hacer esta anécdota, la contamos en la sala coronado, si querés sentate donde te sentaste con tu abuelo, y bueno, fui, imagínate, extasiado, y terminé con Ingrid e Irina improvisando el final de Cirano en el escenario de la coronado, emocionados los tres, terminamos de hacer esa improvisación del final, y le digo a la chica, ¿quién dirige el San Martín? ¿Quién dirige este teatro? Y me dicen, Gabriela Ricardes, me dice, bueno, disculpamos un segundito, y me mandé para el octavo piso. No, entendé. Me mandé de ahí, pregunté a la chica, me fui ahí, o acá, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, quisiera ver a la directora, mi nombre es Gabriel Goiti. ¿Tiene cita usted, señor? No, señor, no. Ah, no sé si lo voy a poder dejar pasar. Bueno, anote mi nombre. ¿Cómo me dijo? Goiti, G-O y latina T-Y. ¿Puede ser que usted lo tengo de algún lado? Sí, puede ser. ¿Qué es el Estado? Debe ser. Soy el que le archiva Osvaldo. Soy el que le archiva Osvaldo. Vamos a seguir conociendo a nuestro amado invitado con nuestras clásicas 10 al hilo, dale, diré. Muy bien, Puma, querido. Sí. ¿Alguna vez te olvidaste la letra en el escenario? Sí, sí. Sí. Una vez canchereando. A ver. Canchereando. Estábamos haciendo el método bronco. Un exitazo. Tremenda. Bueno, mi agente, estábamos en el segundo o tercer año y vamos a la temporada Mar del Plata, que amo. Viste, felicidad total, plector y guira a Mar del Plata, es una fiesta, ir a hacer teatro, más fiesta todavía, yo feliz. Teníamos hechas no menos de 700 funciones. Sí, sí, sí. Tres años. Sí, tres años a full, a full, a full, a full. Bueno, nos tomamos unos días de vacaciones y estrenamos poner el 6 de enero, qué sé yo. Martín Seffel, Jorge Suárez, La Negra Fleszner y ¿Quién te habla? Bueno, y Jorjito Suárez, como siempre tan disciplinado, tan hermoso, tan de los mejores escritores del mundo, junto con Martín Seffel, me dice, oye, hacemos una pasada. No, qué pasada, qué pasada, sí, ya van a andar en bicicleta. La Negra Fleszner, no muy convencida, bueno, sí, está bien. Le digo, no, escuchame, tenemos 700 funciones. Estoy comiendo raba, mi amor. Estoy con la patufla. Escuchame, vamos a la playa, que vamos a hacer una pasada. Escuchame, escuchame, a ver. Estamos a la profesional. Cállate tranquilo, pa. La letra viene sola. Bueno, te parece si a Jorge, sí, cállate tranquilo. Bueno, la obra la iniciaba yo, mi personaje, con un monólogo que le daba pie a Jorge Suárez, a ese señor. Tenía un monólogo de unos 7 minutos, bastante. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto, bueno, la sala llena, debutes, qué sé yo, todo bien. Los chicos estaban, unos muy convencidos de mi temeraria. Tranquilos, vas a ver, vas a ver qué pasa. Vos fumá. 700 funciones, muchachos, no pasa nada. Bueno, vamos a ver, buena función, buena función, apagón. Ya se hizo el apagón. Y yo dije, huya. Huya. ¿Y ahora? Y ahora, no es que no me acordaba la letra. No sabía dónde estaba. No sabía si estaba en Palomar cuando era chico. Si estaba haciendo la guardia en el tren de infantería allá en Crovara. Si tenía 15 años, si estaba en la panza de mi madre. No sabía. Vino la luz y ahí estaba yo, ante mil personas. Ni idea. Pero ni idea. Mudo. Yo me acuerdo que tenía un celular y entonces... No engancho. Y la gente decía, oh, qué pausa, ¿no? Qué silencio. Se viene un momento. Se viene un momento. Y empecé a notar los movimientos en las patas, ¿no? De que la idiota se olvidó. La idiota. Es una tonta. La soberbia. Qué tonta. Sí, la dueña del oficio. Y de a poquito fue entrando Jorgito. Que me conoce mucho. Me era parido. O sea, este... Y de a poquito entraba. Y Jorgito tiene como... Hay pocos actores que te pueden hablar en el escenario sin que nadie se entere. Yo conozco a dos. Uno es Jorge Suárez y otro es Fernán Miras. Sí. Ellos te pueden hablar por abajo. ¿Tipo ventrilo o cual? Tipo, tipo... No se te entiende nada. No, que perfecto. No, que perfecto. Ay, Dios. Hacen eso. Y Jorgito Suárez tiene esa capacidad. ¿Y qué te dijo? Es ver en trilbo. Él venía más y otro y me decía... Así, hijo de puta. Que no sea falta pasar la obra. Así que te ibas a acordar. Yo me voy a quedar callado. Con la sonrisa, yo me voy a quedar callado. Era un mimo. Y no tengo apuro. No tengo ningún apuro. Estamos de vacaciones. Sufrido. La gente la obra no la vio. Así que debe pensar que es así. Así que, bueno... ¿Todo eso te decía? Todo eso, sí. Todo eso. ¿Y vos qué hiciste? Y yo me desintegraba. ¿Volvió en algún momento la letra? Sí, no. En un momento, bueno, en la desesperación volvió. Me agarré de... Se hizo la luz. Me agarré, sí, sí, sí. Pero fue esa fumante. Otro momento que fue también muy tremendo que fue el que me pasó con Oscar Martínez. Sí. Que no sé por qué, en una escena de David Mamet, una comedia negra tremendo. Yo hacía una suerte de personaje como siniestro, qué sé yo, y había como un clima muy pesado. Y también tenía que entrar y no sé por qué, ese día de hoy que no sé por qué, dije... Dame una suena de amor y en el dolor. Oscar Martínez. Es que ni me di cuenta de esto. Canté una de Luis Miguel. ¿Y te hizo los coros? Dame. No sé qué me pasó. Dame una prueba de amor. Dame. Es que esa canción estaba muy de moda y yo la cantaba por los pasillos. Y no sé qué me pasó. Vaya a saber uno. Muy relajado. Claro, que yo la... No sé, no me di cuenta del tema que cuando termina esa primera escena que yo me encontraba con él detrás de la pata, Oscar, imagínate. No me hubiera gustado estar ahí. Él es una persona que... Se le nota cuando le cae mal. Se le nota, ¿no? Se le nota, se le nota. Y me dijo... ¿Qué te pasó, hijo de mil putas? Perfecto, me quedó claro. Clarísimo. ¿Y qué me pasó con qué? Se dice más cabrita. ¿Qué me pasó con qué? Uy, puma. Me dice... ¿Vos estás con...? ¿Vos sabés lo que hiciste? ¿Qué? ¿Pasé? ¿Qué? ¿Pasaste cantando Luis Miguel? Eh, eh, era perfecta. Le dijo... Teatro vivo. Bueno, macho, adaptate. Próxima, amigo. Si no hubiese sido actor el puma oeste, ¿qué le hubiese gustado ser? ¿Tenemos algo? Marino Mercante. ¿Sí? Sí. ¿Lo estudiaste, de hecho? Quise entrar, pero me fue muy mal el examen. Ah, es verdad. En matemática, ¿no? Sí, me fue mal. Pero mal, mal, eh. Ni por aproximación. Nada. Yo estaba en el patio hablando con los compañeros, ¿viste? Che, ¿viste el primero? ¿Cuándo te dio el primero? Yo dije, menos tres. Y todo sin silencio. No, da un millón seiscientos, trescientos mil dos. Ah, le pidió un párrafo. Y mirá que me preparé, eh. Eso siempre. Gasté fortuna. Pero le decía a mi viejo mío, está gastando plata. Al fe, guardémosla. Este muchacho es un negado. Próxima. ¿Qué fue lo más loco que hiciste por amor? Vos sos un enamorado de la vida, Pumagoyti. O sea, vos sos apasionado. Sos un tipo que ha viajado. Bueno, sí, sí, bueno, sí. Me fui a Estados Unidos. Te hice Jorge Suárez, ¿viste? Te tiré el pie. Sí, me fui con 100 dólares a Estados Unidos. Madonna llegó con lo mismo. Con lo mismo. Pero le fue mejor que a mí. No, no creo. A mí me fue mejor. Párate, fuiste a New York a buscar un amor. Sí. Y es verdad que cuando llegaste, ese amor... Se había ido. ¿A dónde? A Los Ángeles. Ahí, a dos cuadras. Y los 100 dólares no te alcanzaban para el pasaje. Parece que no. ¿Cómo juntaste la plata? Y bueno, viste esa gente que dice, che, si algún día comienzan, no vas a venir nunca. Ya vas. Si algún día viniste a Estados Unidos, llamame. Que sí, sí, lo llamé. Lo llamé y dije, estoy acá. ¿La boca abajo? Sí, le encantó. A la mujer de mi amigo le encantó. Ah, sí. Así que viví en su garaje un tiempo y bueno, empecé a laburar de todo. De todo. De todo, de todo. Todo literal. Pinte casas victorianas, cabezanjas. ¿Y juntaste la plata? Y junté el dinero. ¿Y te fuiste a Los Ángeles? Y me fui a Los Ángeles. ¿Y? En micro, cinco días. De la octava y 42, cinco días. ¿Y entonces? Y llegué y... No fue un éxito. No, no importa. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Última, última. No me gusta tanto esta. No seas picadente. Se la voy a la vez, la voy a la vez picar. ¿Sos una persona cabrona, Goiti? ¿Has llegado...? Soy sanguíneo. ¿Sos sanguíneo? Sanguíneo, sí. Pero has agarrado... Yo te quiero acomodar el sillón porque te... Me estoy haciendo para adelante, ¿no? Sí, sí, estoy sufriendo por vos. Se va a calentar. Y mientras aprovecho y te digo, no quiero que te enojes, pero... Sí. ¿Te has ido a las manos más de las veces que te enorgullece contarlo? No, no. No, no, no. De joven, no. De joven. No, sí. Discutidor, sí, pero no. De acá. No, de acá. Amor. No, todo bien. Sí. Un gentleman. Vamos a ir. ¿A dónde vamos? ¿Al disco? Al disco de la Vía, Goiti, que por supuesto está auspiciado porque Leyva Joyas compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 61.000 pesos el gramo de oro. Leyva Joyas. 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. Muy bien. En el día de hoy nuestro invitado ha elegido varias canciones que marca momentos especiales de su vida. Así que, Juanpi, querido, señor director, primer tema, por favor. ¡Ah! ¡Qué belenza! Pequeña serenata nocturna de Mozart. Ah, me encanta. Fue el primer disco que me regalaron porque mi abuelo tenía un tío que se llamaba Jorge Durbano que era un importantísimo crítico y tenía un palco en el Colón. Entonces, en el Colón íbamos bastante. ¿Mirá? Y de chiquito. Así que, y particularmente, bueno, Mozart es glorioso y creo que es una muy buena puerta para la música clásica empezar por Mozart. y la verdad que esta, y bueno, me gustaba tanto que el primer disco que me regalaron para un cumpleaños fue Pequeña serenata nocturna y bueno, y me pasaba la mañana así con una varita. Entonces, tenía la ilusión de que yo iba a ser director de la orquesta, pero en realidad me gustaba el personaje, ¿no? Claro. El personaje de la orquesta yo me miraba al director de la orquesta, los miraba y me apasionaba. Estabas ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo era de chiquito, Pumá? ¿Qué recuerdo tenés? Y bastante introvertido. ¿Sí? Sí, 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 bastante introvertido. Sí, la verdad que sí. ¿En la adolescencia también o ahí pegaste medio cambio? Y ahí empecé un poquito, un poquito más. A partir de la timidez, ¿no? Y el tema del histrionismo empezás a lograr a que te miren un poco más. ¿Vos ahí ya estabas con el rugby de adolescente? Sí, sí, sí. Ahí empezaste. Grupo y demás, ¿viste? Que adolescencia a veces, sobre todo en los hombres. Sí, ¿qué te parece? Viste, está como la presión del rol. Totalmente. Bueno, y de hecho, justamente el apodo de Pumá viene porque, como era Choto jugando, ¿viste? Entonces, bueno, hacíamos las tocatas y yo imitaba al gran Pocho La Silva, que fue un gran capitán de los Pumas, un tipo extraordinario, aparte genial. Y yo lo imitaba como él caminaba cuando se iba a la cancha, entonces les causaba gracia obviamente a mis compañeros y ahí quedó el Marcelo Chazain me puso el Pumas. Ahí viene el Pumas, viene el Pumas y este... Así que viene todo, todo viene por la actuación, ¿viste? Claro, y ahí se arrancó. O sea que como fue de Reykjavir, era un muy buen actor. Un gran actor. Un gran actor, exactamente. Como con un... Vamos al próximo tema que está auspiciado porque llegó el momento sano del día acá con las tostadas de arroz molinos del bosque, las preferidas de todos los que buscan alternativas libres de gluten y sin tax, pero ricas en fibras, vitaminas y minerales para una dieta saludable. Así es Fer, las tostadas molinos del bosque van con todo y en cualquier momento del día. Si todavía no las probaste, buscalas en cualquier comercio del país. Entre las clásicas light, sin sal, dulces e integrales, seguro tenés tus favoritas. Recordá siempre, las tostadas de arroz molino del bosque van con todo. Gracias Productos Cariló. The Gates of Delirium de Yes. Bill Leyer, que es un álbum tremendo del Yes de Peter Gabriel, el de John Ardensohn, que también fue un disco que me ingresó en la música progresiva, Alejandro Oliva, un gran amigo de la infancia y hoy es uno de los directores de La Bomba, así que un gran, gran músico. Y bueno, me metió a tomar este tipo de música hermosa y este álbum para mí era glorioso, ¿no? Aparte, en esa época, ya ir a comprar un disco era toda una ceremonia, ¿viste? Que era la adolescencia. Claro, totalmente, ¿no? Después a ese disco le siguió el de Hermes on Like I'm Palmer, Tarkus, en fin, música hermosa y bueno, y tiene que ver con mi adolescencia. ¿Era bolichero? Sí. 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 Soy del oeste, papá. Y del oeste, si no te gusta boliche, te vas. ¿Dónde ibas? Era por ojite. Y Palomar teníamos Jones, teníamos este... ¿Cuál? ¿Mirage? Mirage, sí, Mirage, por favor, a qué grande. ¿Juan de los Palotes? Joan de los Palotes, el uno, después estaba Mirage, que estaba ahí en la avenida Marconi, que estaba Kike Januzzi, que era... ¿Tempo? ¿Tempo Bailable? Tempo Bailable también, como no. Conozco mucho. Sí, mi amor, claro, bueno. ¿El Zeppelin también? Mi vida, claro. ¿Tengo acá? Usted también. ¿Tengo acá? Claro, claro. ¿Tengo acá alguien que parece que ha salido? Y el glorioso Ramos con Pinar, claro. Claro, Dios mío. Sí, Pinar lo más. ¿Te han roto mucho el corazón de adolescente, Pumita? Sí, yo vivía roto. Vivía roto. Vivía roto. Planchaba como loco. Planchaba como... Por eso me gustaba el Cirano. Yo amaba, amaba, pero no nada. Me querían de amigos. Sos un amigo hermoso. El Cirano ahí acompañando, tratando de llegar a... Lloraban todas acá y se las apretaban otra. Lo que he visto apretar yo. Un gran testigo. Oh, he visto apretadas monumentales. Así sentado con mi amigo Pablo, veíamos cómo apretaban y nosotros. Así los dos. Sí, sí. Y obviamente éramos los últimos en irnos. Llegábamos a casa a las seis de la mañana. No duda. Eh, Tigre. Ah, claro. ¿Cómo te fue? Porque llegaste a las seis. No sé, no sabía. Agotado, viejo. No, no. Agotado. No sabés lo que fue. Una planchada. ¿Tenés hipogloss? Porque estoy medio... ¡Próximo el tema! Dale, diré. ¡Ay, espuma! ¡Te amo! Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Concierto número uno de Tchaikovsky. ¡Fa! ¡Qué maravilla. ¡Qué maravilla! O sea, tu viejo tenía un lado. O sea, conectaba con el arte, con la música. Sí, absolutamente. ¿Era solo que no le gustaba que...? No, tampoco, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tampoco me hicieron la vida imposible, ni mucho menos. Aparte, no. No, no, no. Pero sí, la música clásica en casa, los domingos. Vos sabés que a mí me quedé pensando con lo que dijiste. Y siento que a mí me pasa mucho con Adiós Nonino eso. Que a veces... Bueno, bueno. Pero esto que dijiste, quiero invitar a la gente ya que estamos. Voy a pedir, Naka querido, que vos bajes las luces un poco acá. Vamos a hacer lo que dijo el Puma. Dale. Quiero que de arriba... Bajemos las luces. ¿Podemos bajarlas? Ahí están, baja. Me gusta. Me voy a sentar al lado del Puma, de chiquita. Venga. Me voy a llevar la gaseosita de primera línea dietética. Como dice el Puma. Y ahora bien fuerte acá. Sí. Ponemos un poquito de esto. Hicieron esta música para mejorar la vida. Vamos a disfrutar. A ver en casa también con nosotros. Ahí está. A ver, por favor. Ahí está. Relájate. Qué lindo. Venga. Venga. Música Yo no puedo creer que estamos en la valencia ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Nos pasó a todos, ¿eh? Solo con vos Besés Solo con vos Besés Solo con vos Besés Qué lindo, qué lindo Gracias, Chaykov, gracias Y es gratis Y es gratis Y si te despidás en un supermercado junto con los videos te dan un CD de Chaykov Exactamente ¿Qué momento viene? Próximo tema del disco de la vida Ah, por supuesto, está auspiciado por Conejo Verde que lanza sus nuevos vinos en botella de aluminio Rosé y Chenín Dulce Natural Descubre la nueva era de Conejo Verde y únete a la revolución Conejo Verde, ahora en botella de aluminio Fácil de enfriar, fácil de tomar y compartir Reutilizas y todo vuelve a empezar Descubre los nuevos vinos de Conejo Verde y únete a la revolución Estás en cada verso que yo escribo Abriendo la ventana de mis días Como un jazmín de luz amanecido Trayéndome el aroma de la vida Te quiero tanto, Pepe Que no imagino nada sin la flor de tu mirada Ay, pumita En cada despertar estás conmigo Besándome los sueños y las dudas Cubriendo con el sol de tanta ternura La dura realidad de mi camino Y voy contigo Haciendo sinfonías Con los pájaros de la mar Como canta este hermoso Pepe Trelles, señores Que nuestros grandes cantantes Pepe Trelles, de pie ¿Por qué estás en cada verso? Pepe, querido Pepe, te amamos Bueno, esta canción Y Pepe Trelles que Para mí es Para mí es el que más me gusta De los cantantes buenísimos que tenemos Pero Pepe Trelles Y cantando tango, lo que sea Y este tema particular Lo poníamos con Claudio Martínez Bell Querido amigo y compañero De tantas aventuras teatrales Teníamos un espectáculo Que estaba basado en la fiaca Y teníamos un dúo con él Que se llamábamos Los Galangrotes Se llamábamos Los Galanas del Grotesco Y pedíamos permiso Para trabajar en cualquier lado No teníamos un teatro Porque decíamos Vamos a buscar la gente Así como fui al octavo piso Si nosotros nos ponemos Porque decíamos con Claudio Si nos vamos a un teatro Y ponemos Claudio Martínez Bell Y Gabriel Hoyt Y no va a venir nadie Bueno vamos a buscar la gente Vamos a las parrillas A los boliches Y Claudio era Claudio era el que iba a la caja Y convencía Al cajero Que son diez minutitos Y le mandábamos Cincuenta minutos Entonces antes de la función Poníamos este tema Hermoso Entonces la gente estaba comiendo Y no entendía nada Imagínate Y arrancamos con el espectáculo Y después terminamos con otro de treces Que es muy lindo también Así que es un tema que Durante muchos años lo hicimos Recorrimos todo el país con esa obra Vos sabés Puma Que tengo un regalo para hacerte Porque hoy a todos los invitados Les damos el disco de la vida Esto es muy especial Y quise esperar un ratito Para dárselo Antes voy a hacer un corte Pero te cuento Si tenés un emprendimiento Un comercio O una empresa Abrí tu cuenta digital En Surfinanzas Empresas Ingresá ya a Surfinanzas.com.ar Y accedé a todos estos beneficios Y mucho más Mirá Surfinanzas Empresas Abrí tu cuenta gratis Y accedé a beneficios increíbles Préstamos pymes De hasta 40 millones de pesos Cajas de seguridad Seguros bonificados Transferencias Y disponé de tu efectivo En nuestras sucursales ¿Qué estás esperando Para abrir tu cuenta? Surfinanzas Empresas Gabriel El Pumagogi Te está haciendo sidrar En el Teatro San Martín En la sala Martín Coronado De miércoles a domingo Las entradas las consiguen En complejoteatral.gov.ar Una experiencia maravillosa No solamente ver a uno De nuestros mejores actores En escena Sino aparte también En la sala más emblemática De nuestro país Y tremendo Y haciendo un espectáculo Que tiene mucha historia Para él Vamos a hacer un corte Muy chiquito Ya volvemos Abrimos el disco de la vida Y mucho más Noten Dicen que el agua No tiene sabor Pero si tomás Villavicencio Sabés que sí Tiene el sabor De las montañas Que la filtraron Durante miles de años Dándole los minerales Que la hacen El agua más rica Un sabor único Que nace En la reserva natural Donde Villavicencio emerge Pura Protegida Y fresca Villavicencio Rica por naturaleza ¿Tenés hemorroides? No Pero el primo de un amigo Dice que arde No Pero el primo de un amigo Dice que son muy dolorosas Si vos sos el primo de un amigo Te recomiendo Nixon Que ayuda a desinflamar Las hemorroides Y aliviar el dolor Ardor Y picazón Desde la primera toma Con Nixon Me siento en las nubes ¿De verdad necesitas hacer eso? Lo que sea Para que no se me caiga Tanto el pelo ¿Por qué mejor no probas Con el nuevo sedal prebióticos? Su fórmula con nutrientes Y vitaminas Fija el pelo a la raíz Reduciendo la caída Nuevo sedal prebióticos Y biotina Reduce la caída Desde la raíz En tan solo 4 semanas La migraña Se siente así Yo recomiendo Tafirol Migra Que alivia el dolor A partir de los 15 minutos Porque combina La efectividad Del paracetamol Con la potencia De la aspirina Y la cafeína Alivia la migraña Y seguí adelante Con Tafirol Migra Un médico Una farmacéutica Muchas preguntas Ninguna duda ¿Hay algo que realmente funcione Para las varices Y las arañitas? CBP Flevo Siento que tengo pesas En las piernas Y me duele En 4 semanas Disminuye la pesadez Y en 8 semanas Un 63% del dolor ¿Pero qué tiene esto? Diosmina Peridina El activo más recomendado Por ellos Y en este caso Puedes ir directamente Con ella Porque es de venta libre Solo este mes Aprovechá el pack De 8 semanas De CBP Flevo A un precio increíble Nos une el amor A la comida La emoción Por el arte El fútbol Nos une mucho más Que en mi idioma Descubrí más de 90 Destinos europeos Con Iberia Con una nueva generación De aviones A350 Europa Más cerca tuyo Tío Nacho Anticaída Engrosador Tener el pelo delgadito Es molesto Porque cuando te peinas Se ven como huecos Con Tío Nacho Engrosador Para mí Es un antes y un después Con el poder De la jalea real Y extracto de ortiga Aumenta el grosor De la fibra capilar Como si tuvieses 33.000 pelos más Tío Nacho Anticaída Engrosador Para un pelo Realmente saludable Los Toris Son arco japoneses Con mucha resistencia La visa en frontiera También Por eso ahora Tiene un año más De la unidad Tuve hongos en las uñas ¿Viste cuando se te pone Gruesa y amarilla? La pintaba para esconderla Pero no sabía Que eso empeoraba La situación Cuando los síntomas De la unicomicosis aparecen Trátalos con unesia El tratamiento número uno De Argentina Contra la unicomicosis Lo aplicás La uña va creciendo sana Y solo resta ir cortándola Ahora puedo usar Sandalias sin pintar mis uñas Unesia El reparador de uñas Número uno Con Armonil se puede ¿Cómo es vivir angustiada? Me pasó que me iba aislando No quería que nadie Me pregunte nada Para no pensar A la noche Me ponía a ver una serie Y me quedaba hasta las Seis de la mañana Y en media hora Me sonaba al despertador Para ir a la facultad Era estar fuera de eje Completamente ¿Y Armonil te ayudó? Probé dos semanas Como te dicen Y sentí un cambio Armonil te va a ayudar A controlar el nerviosismo La ansiedad Y la irritabilidad Con Armonil No estás solo ¿Cómo te me vas a parecer así Hernán? Es que estaba llegando tarde Y pensé que me ibas a sacar el lugar Me duele todo Tráeme algo para tomar Rápido Rápido Tafirol Plus Tafirol Plus En una sola cápsula blanda Toda la potencia analgésica Y antiinflamatoria Para un alivio rápido De los dolores más intensos Tafirol Plus Rápida acción Para dolores intensos Te deja cero KM Tafirol Plus Rápida acción Con Movistar TV Siempre tenés más para ver Series Películas Deportes Y los canales que más te gustan Contratando a Movistar Fibra Tenés Movistar TV Con Disney Plus Y Star Plus incluidos Con todo Movistar La migraña Se siente así Yo recomiendo Tafirol Migra Que alivia el dolor A partir de los 15 minutos Porque combina La efectividad del paracetamol Con la potencia De la aspirina Y la cafeína Alivia la migraña Y seguí adelante Con Tafirol Migra En BST Somos un banco Que lleva 20 años Brindando soluciones De banca empresa Mercado de capitales Comercio exterior E inversiones BST 20 años creando Soluciones financieras A la medida De las empresas La pérdida de pelo Empezó por estrés Yo pensé que no se notaba Ay Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria Su fórmula Con jalea real Y extractos naturales Anticaída Disminuye la caída Desde la primera aplicación Disminuir la caída Me tiene feliz Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria Para un pelo Realmente saludable Con Armonil Se puede Natalia Los hijos Que tema Me acuerdo de estar en casa Y que los chicos Llegaran corriendo Buscarme para jugar Les decía que no Y si me insistían Me enojaba peor Veía la ropa del colegio Tirada Y explotaba Te entiendo perfectamente Armonil Me generó como un efecto Dominó positivo Y de a poco Pude volver a ser yo Armonil te va a ayudar A controlar el nerviosismo La ansiedad Y la irritabilidad Con Armonil No estás solo Se resolvió el misterio Las medias No desaparecen Las medias Se escapan Del mal olor Del sudor De la descamación Y de ese pie rojo Usa Piesidex Que acaba con los síntomas Hasta cuatro veces más rápido En solo siete días Eliminá el hongo Lucí tus pies Y que nadie escape Con Piesidex Tener la piel Tan deshidratada Como cuando tenés psoriasis Genera hasta dolor Se llegan a formar Escamas en los codos En las rodillas En la espalda Presentamos Caladril Cuidados intensivos Un alivio profundo Para pieles deshidratadas Una fórmula Especialmente testeada En pieles con psoriasis Con ingredientes Que disminuyen El enrojecimiento Y la inflamación Mejorando visiblemente La piel con escamas Nueva línea Caladril Cuidados intensivos Tafirol El número uno En alivio del dolor Te trae su nuevo Tafirol espasmo Porque si algo te cayó mal Tafirol te dice Algo te panza Y si está por dar un examen Tafirol te dice Algo te panza Y si tenés malestar y cólicos Tafirol te dice Que claramente Algo te panza Tranqui Si algo te panza Con Tafirol espasmo Se te pasa Tafirol La marca que más sabe En alivio del dolor Presenta su nueva fórmula Con un analgésico Y un antiespasmódico Es de liberación inmediata Y con una forma única Más fácil de tragar Si te duele la panza Nuevo Tafirol espasmo Silvia ¿Te diste cuenta Que si este cuadro hablara Pediría dermicina? Sí Y este dos en uno Le vendría muy bien ¿Te cortaste? Adermicina La vitamina A de su fórmula Regenera la piel Y mirá esa paspadura Pobrecito El óxido de zinc Calma la irritación Y el ardor El ojo con el fuego Pero si ya te quemaste Adermicina Porque tiene ácido bórico Y benzocaina Para desinfectar Y anestesiar el dolor Adermicina es una pinturita Si tu piel hablara Pediría adermicina ¿Molestia articular? ¿Sentís que tus articulaciones Hacen crack Y te molestan? ¿Y causan incomodidad? X-Ray Con colágeno de ulerizado Vitamina C Complejo B Zinc Y coenzima Q10 Ayuda a proteger Y fortalecer Las articulaciones Para que te sigas moviendo X-Ray Libertad de movimiento Cuando tenés diabetes Tenés la piel Extremadamente seca Y agrietada ¿Qué opinan las personas Con diabetes? ¿Mito o verdad? Verdad Verdad Mito Solo hay que encontrar La crema adecuada Para tu piel Diabetex es una crema Dermatológicamente testeada Que repara e hidrata la piel Aliviando la sequedad Y descamación En una sola aplicación Haciendo más fácil Tu rutina diaria La única recomendada Por la Federación Argentina De Diabetes Diabetex Chicas Vean esto Es el nuevo Evagina Deo íntimo Tremendo A ver, mostrame Un desodorante Que mantiene fresca La zona vulvar Todo el día A ver Esto es el invento Del siglo Está claro, ¿no? Tenés tu desodorante Para las axilas Y ahora este Para la zona íntima Ah, espectacular ¿Y el pH? Lo respeto ¿Dura todo el día? Sí Y lo podés llevar En la mochila En la cartera No, lo quieras No, bueno La frescura que se siente Nuevo Deo íntimo Evagina Lo vas a amar Los síntomas De la acidez estomacal Son más que un simple dolor Cuando lo vemos por dentro Entendemos lo que se siente Como un ácido Quemando las paredes De tu estómago Genoprasol Disminuye la producción De ácido Neutralizando la acidez Y aliviando tu malestar Rápidamente Genoprasol Para la acidez Genoprasol Para la acidez Uh, mar de mi colita Viejo, poneme mi cremita Uy, ya me paspé No, ma No me pongas algo con olor Los activos de Cero Cutina Actúan con cinco acciones completas Calmante Anestésica Desinfectante Bactericida Y regeneradora Es la única avalada Por la Asociación Argentina De Dermatología Pediátrica Ah Su piel está muy bien Seguí usando Cero Cutina Cero Cutina Le hace bien A tu piel Amo Cero Pero la artrosis me paralizaba las manos Era un dolor insoportable Me sentaba en una silla bajita Y le tenía que pedir a mi señora Que me ayude a levantarme Solo el que lo vive Lo puede entender Llegó Infiltrex Nutrición para tus articulaciones Colágeno tipo 2 Que ayuda a proteger el cartílago Y curcumina Que ayuda a disminuir el dolor Con Infiltrex Volví a hacer lo que me gusta Nuevo Infiltrex Volví a moverte Pablo y sus estornudos continuos Nos permite notar la liviandad de su chaqueta Anael nos muestra la practicidad de su top color marfil Ideal para rascarse los brazos libremente Las alergias nos presentan una colección de estornudos Urticarias Boteos nasales Cambia la tendencia Dexalergizate Dexalergin C es el alivio efectivo y prolongado Contra los síntomas de la alergia Dexalergin C Ya sabes que funciona Yo recomiendo Suerox Uy, qué día Suerox me ayuda Te ayuda a recuperar el agua perdida ¿Y es sin azúcar? Sí Sin azúcar y cero calorías ¿Yo también la puedo probar? Obvio Porque hidrata y tiene ocho iones ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día ¿Vos ya la probaste? Suerox Hidratación que va con vos ¿Sentís el intestino sensible? Cuando te pasa esto Si no lo aliviás Tu panza se puede inflamar Toma QG5 Un medicamento con guayaba natural Para cuando tu intestino se siente sensible QG5 Alivia las molestias y la inflamación intestinal ¿Se quedá vaginal? Abrite a un nuevo mundo Gel lubricante hidratante Evagina Único con ácido hialurónico L-arginina y aloe vera Como es hidratante Calma la picazón y la tirantez Como es lubricante Aumenta la sensibilidad y el placer sexual Además ayuda a colocarte la evacopa Hacelo parte de tu rutina Gel lubricante hidratante Evagina Estudiar te abre puertas Pero también te deja cerrarle la puerta a lo que no querés Cuando elegís cerrar una puerta Le estás dando un portazo a la vida que tenías Para abrirle la puerta a la vida que querés Te recomiendo estudiar en Tech Lab Más de 17 carreras como Data Science Cuestión contable Marketing digital Programación o seguridad informática 100% online Y con título oficial en dos años Tech Lab Educación para cambiarlo Todo Cerrale la puerta a lo que no querés Y abríssele a un futuro mejor Recibite en Tech Lab Y trabajá de lo que siempre quisiste Elegí entre 17 carreras co-creadas Con empresas líderes Y logró un título oficial Acreditado por el Ministerio de Educación Tech Lab Educación para cambiarlo todo Escanea ahora el QR en pantalla Para conocer todas las carreras de Tech Lab Tech Lab Educación para cambiarlo todo Muy bien Mi puma hermoso Acá tengo para entregarte entonces El disco de tu chico Y ese disco Tenés que tirar de la piolita Puma herido Y rompa, 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 rompa Rompa, rompa, rompa Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será el disco de la vida? Toma A ver A ver La espuma que queremos ver ¡Mirá! Un animal de la actuación Toma Toma Se está presentando con Cigano En el Teatro San Martín En la mítica sala Martín Coronado Las funciones son de miércoles a domingo Las entradas las consiguen por complejoteatral.gov.ar O se acerca de la boletería del Teatro San Martín Un beso a toda la gente del San Martín Que es hermoso lo que están haciendo siempre Y ahora sobre todo también Vamos a ir ahí a disfrutar al maestro También tenemos el encargado 2 en Star Plus Y se viene a las 3 Se va a venir todo Estamos en eso Se va a venir todo Se va a venir todo Quiero agradecer a Vol por los regalos para nuestro invitado Disfrutar de tener el tiempo De elegir la mejor propuesta para tu mesa Gracias a Carlos del restaurante El Chiquilín En San Mierdo 1599 Ahora voy a comer Que rico Por acompañarnos La tradición del bodegón porteño Desde 1927 Es todo riquísimo Y se lleva un mail Mi espíritu libre De mi amiga Pame David El vino espumante Exavud Rosé Que lo podés conseguir en Arroba Mi espíritu libre Rosé Puma Te quiero con todo mi corazón Te admiro con el alma Estoy muy feliz de que has venido Gracias Placer Gracias por todo También compa A full Nosotros Nos vemos mañana Y como te digo todas las noches Sueñen cosas lindas Que seguro se cumplen Los amo Mua